Hola, ¿Quieres ganarte una tarjeta de Google Play con valor de 100 pesos mexicanos? O lo que es lo mismo, 5 dólares, 425 pesos argentinos, 17,110 pesos colombianos o 18 soles peruanos. Para ganártela, simplemente tienes que seguir estos 3 sencillos pasos, y luego la tendrás. Muy bien, lo primero que debes hacer es entrar a YouTube y buscarme a mí. Sí, me llamo Hipocito82 como posiblemente ya sabes. Luego de eso, entras al canal y le picas a este botoncito donde dice suscribirse, está de color rojo y hasta arriba. Una vez lo piques, estás suscrito. Presionas la campana y pones todas. Ahora sabrás cada que suba un nuevo video. Luego de eso, tomas una captura de pantalla. Esta captura es necesaria para entrar en el sorteo. Puedes tomarla aquí mismo o al entrar a algún video. Lo que importa es que se demuestre que estás suscrito al canal y que ya le diste like al video. Muy bien, una vez hecho esto, pasaremos a enviar el mail que es lo necesario. Entramos a Gmail y redactamos un nuevo correo. Este correo lo tienes que enviar al Gmail que te estaré dejando aquí abajo en la descripción. Hipococitonegocios.com Luego de eso, pones tu nombre de usuario o nickname. Por ejemplo, si en YouTube te llamas Gaelhacker, pones Gaelhacker. Si te llamas Weviron, pones Weviron. Así con tu nombre de usuario hasta arriba. Luego de eso, tienes que adjuntar un archivo en el que se demuestre que estás suscrito al canal. Que es el anterior mencionado. Luego de eso lo envías y listo, estás participando. En cuanto olvides el correo, a nosotros nos aparecerá que ya está enviado. Y podremos verlo y así apuntarte en una lista de la cual luego sorteremos el... la tarjeta. Tienes hasta el 6 de enero para participar. Así que no te preocupes por hacerlo ahora mismo. Pero sí te recomiendo que lo hagas antes de que se te olvide. Esto es todo por hoy y buena suerte en el sorteo. Adiós y dale like. Suscríbete.